La primera señal, no la puedes explicar. La segunda señal, no la puedes ignorar. Hay un monstruo en la ventana de mi habitación, me das un vaso de agua. La tercera señal, no la podrás creer. Del guionista y director del sexto sentido. La segunda señal, no la podrás creer. El octavo símbolo visto en campos de cultivo del país en las últimas 72 horas. Ha empezado. Del guionista y director del sexto sentido. Con Mel Gibson. Están dentro. No tengas miedo. Señales. Durante años, las señales han ido apareciendo. Ha llegado el momento de revelar al mundo su significado. Un hombre hará cualquier cosa. No te asustes por lo que pasa. Para proteger a su familia. Están dentro. Del guionista y director del sexto sentido. Señales. Es el décimo octavo símbolo visto en las últimas 72 horas. Ha empezado. Están dentro. No tengas miedo. Señales. No te asustes por lo que pasa. Están dentro. Señales.